¿Qué es la disconformidad en los individuos y los distintos grupos sociales, generadora de estados de ansiedad, que impide ver las soluciones a nuestro alcance en pro de un progreso normal? El escritor José María Gil Escudero nos cuenta que el progreso empieza en cada uno y a partir de nosotros hacia cuanto nos rodean, desde una perspectiva de autorreconocimiento psicológico y compromiso pedagógico constante. El escritor José María Gil Escudero